Aborrezco este amor Lo aborrezco y con mucha razón Voy a echar sus recuerdos al olvido Aunque muera de dolor mi corazón ¿Y qué pensabas que en el mundo nomás tú eras? Que sin tu amor yo me habría de entristecer Y tú por más que perdiste el deber Amor quisiera que me sobra quien querer Música Aborrezco este amor que tanto amaba Música Lo aborrezco y con mucha dignidad Música Voy a echar sus recuerdos al olvido Música Aunque muera de tristeza y soledad Música Y que pensabas que en el mundo nomás tú eras Música Que sin tu amor yo me habría de entristecer Música 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 Música